Es el primer centro de esta índole y acaba de abrir sus puertas. Cuenta con 500 camas con sábanas nuevas en un espacio de casi 8.000 metros cuadrados. Allí, los migrantes podrán asearse, comer, hacer llamadas internacionales y planear su próximo paso. Podemos sentarnos y tener una conversación larga y seria sobre su viaje, lo que significa y a dónde quieren llegar, y luego haremos todo lo que esté a nuestro alcance para ayudarlos a lograrlo. Eso puede incluir tomar un autobús a otra ciudad en el país o un avión a otro sitio. Los costos para trasladar este centro, que originalmente estuvo planeado en la playa de Orchard, fueron de 750.000 dólares y el espacio es climatizado a prueba del invierno. Los migrantes estarán allí por un máximo de 96 horas, aunque puede haber excepciones, para luego ubicarlos en un albergue más permanente. Nuestro equipo ha buscado 80, incluso más de 90 ubicaciones en toda la ciudad en donde podamos establecer a estas personas. Esta es una instalación temporal. La gente no va a vivir aquí. Es una solución a corto plazo para que las personas puedan pensar cuál va a ser su siguiente destino. Este centro de refugio temporal cuenta además con espacios de lavandería, zona de juegos y entretenimiento, Wi-Fi, agua y comidas diarias, además de ofrecer asesoría en español y transporte en autobuses. Sin embargo, la coalición de inmigración de Nueva York lo criticó calificándolo de una mancha inmoralmente reprobable por confinar solicitantes de asilo en tiendas de campaña y pidió a la alcaldía utilizar opciones de vivienda alternativa.